Que benditos flow tengo, yo, 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 no me tiro pa' la disco sin mi, yo, 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 yo Mi abuelo jugando el loto, pasa que hace la fortuna, pasando la miliur, cría, abuelo, mina, base de arroz blanco y tuna. Interesante, ya nada es como antes, los cuellos con diamante, me dicen al cantante, me críe con traficante, me gustan con tramplante. Clima, nos pusimos alante, y que bendito lo tengo, yo, yo, yo. Y no me tiro pa' la disco sin mi, yo, yo, yo. Si te pasas te devuelvo como un, yo, 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 yo. Dile, que bendito flow tengo, yo, yo, yo. No me tiro pa' la disco sin mi, bro, bro, bro. Si te pasas te devuelvo como un, yo, 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 yo. Una vaina formal. Ay, mamá. Dime. Swing, swing. Yo sí, tú sí, quiero de eso, que vive el merengue, en la calle el par de pesos. Escuchen una canción que al rato no me digo el queso, por eso yo no más complejo de eso. Que bendito flow tengo, yo, yo, yo. Y no me tiro pa' la disco sin mi, bro, bro, bro. Si te pasas te devuelvo como un, yo, 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 yo. Dile. Que bendito flow tengo, yo, yo, yo. No me tiro pa' la disco sin mi, bro, bro, bro. Si te pasas te devuelvo como un, yo, 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 yo. ¡Ay mamá! ¡Rota! ¡La gallanta! ¡Ja! ¡Una vaina por mal! ¡Swing! ¡La gallanta! ¡Lima! ¡Lima! ¡Una vaina por mal!